¡Alpaquitay! ¡Mira! ¡Una estrella que se cae! ¡Pide un deseo! ¿Un deseo? Que siempre estemos juntos. ¡Vada María! Cuando niños nos prometimos ante una estrella, mientras caía. Que cuando grandes nuestro apuro siempre dure, siempre perdure hasta la muerte. Solo tú sabes que aquí en la sierra, el primer beso es para siempre. Que el juramento de amor tiene la fuerza del sol, también del viento, y no se rompe. Prométeme, que mía serás, alpaquitay, alpaquitay, alpaquitay. Mi corazón, tuyo será, solo tuyo. Me prometiste, ¿qué me dijiste? Y yo te prometo, todas las estrellas del cielo serán tuyas. Y por la tarde, cuando el frío es intenso, con tu maldita, nos abrigamos. Y solo así, puedo saber que esta noche, no tendré penas, no tendré llantas. Porque tú sabes, que aquí en la sierra, el primer beso, es para siempre. Que el juramento de amor, tiene la fuerza del sol, uniendo el viento, y no se rompe. Prométeme, que mía serás, alpaquitay, alpaquitay, alpaquitay. Mi corazón, tuyo será, solo tuyo. Prométeme, que mía serás, albaquitay, alpaquitay, alpaquitay. Prométeme, que mía serás, alpaquitay, alpaquitay. Prométeme, que mía serás, alpaquitay, alpaquitay. Prométeme, que mía serás, alpaquitay, alpaquitay. Alpaquitay, que mía serás, alpaquitay, alpaquitay. Alpaquitay, alpaquitay. Prométeme, que mía serás, al paquitay, alpaquitay. Alpaquitay, alpaquitay, prométeme que ni hacer así. Alpaquitay, alpaquitay, alpaquitay.